Ahora son las 9 y 7 minutos, y como estamos en Montevideo, pues con el cielo, no digo despejado, pero prácticamente, ¿no? Hay algunas nubes, alguna nubosidad. Yo estoy, venía en el ómnibus pensando que iba a decir Daniel del clima hoy. Yo, la verdad que no sé, esa definición latinesca que tiene él hoy, hoy está lindo. Daniel Superviel trajo una frase así. Sí, sí, sí. Nubarrones carnavalescus con entrada carísimas. Guau, es erismático. Ya hay temas para conversar. 20 grados, esa es la temperatura a esta hora de Montevideo, la humedad 77%. Hay viento soplando del noroeste, suave, a 4 kilómetros por hora, y la presión 1010 hectopascales. Escucharon ya algunas de las voces. Vamos a saludar entonces a Daniel Superviel. Buen día. ¿Qué tal? Muy buenos días para todos. Un gusto estar con la audiencia en este enero tan caluroso que nos toca vivir. A veces caluroso y a veces un poco más fresco. A veces un poco más fresco. Gabriel Mazarovic. Muy buenos días. Volviendo. Volviendo, volviendo. Miguel Fernández Galeano ya estuvo. Sí, sí, pero ya estoy viniendo. Ya estoy viniendo porque le gustó eso de la playa. Entonces los fines de semana son una alternativa para compensar. Para continuar, para continuar. ¿Y Gonzalo Baroni? Hola, buenos días. De invitado acá el martes, abandonando los lunes habituales. ¿Y en materia de vacaciones? Todavía no. Había sido por acá disfrutando el hermoso Montevideo vacío. Hablando del Montevideo vacío o no, de a poco un poco más lleno. ¿Qué es eso, Daniel? ¿Por qué metiste el carnaval y los precios? Más tarifas no, ya. Sí, sí, pero hay tarifazo en el teatro de verano también. Está carísimo. Está carísimo y nada, me parece que... Y aparte es larguísimo, son 40 noches creo. Entonces, ¿cómo se sostiene un espectáculo 40 noches lleno? Ayer estaba escuchando y leyendo, ayer de noche vi bastante televisión, TV Ciudad, lo que era eso, las gradas semivacías. Da como lástima todo ese proceso creativo donde tanta gente pone tanto y los defraivientos tomando días, licencias sin goce de sueldo para venir. El teatro medio vacío, no sé, me generó un poco y después me enteré que era porque la entrada estaba carísima, ¿no? Y bueno, si vas con tu familia te fundiste, gastás en una noche por ahí lo que tenés para gastarte en todo el mes. Les aclaro a los oyentes que en la previa también aparecía el fútbol como tema que los tiene a varios de ellos muy prendidos. ¿Lo dejamos para después? Después, después me cuentan. Además, los especialistas en el fútbol, nosotros ahí sí que somos comentaristas hinchas, nada más, era desde la pasión. Sí, y cuando Mazzaroich mete pasión en el tema del fútbol es bravísimo. ¿Recuerdan algún antecedente? Bueno, vamos a nuestro primer tema. El gobierno salió ayer a defender públicamente la suba de las tarifas de los servicios públicos que se registró a comienzos del mes de enero. En una conferencia de prensa, luego del primer Consejo de Ministros del Año, la titular de la cartera de Industria y Energía, Carolina Cose, y su colega de vivienda, ordenamiento, territorio y medio ambiente, Neida de León, fueron las encargadas de justificar el incremento que se dio en los recibos de UTE y de OCE. La ministra Cose admitió que si solo se hubiera tenido en cuenta la situación estructural de UTE, se podría haber bajado la tarifa. Lo que sucede es que los temas estructurales de la empresa no son los únicos que hay que tener en cuenta a la hora de fijar una tarifa. Es necesario lograr un equilibrio e incorporar temas de la macroeconomía, el tipo de cambio, la inflación, los índices de salarios, incluso el índice de aumento previsto del petróleo de forma, digamos, colateral. Esto no impacta mucho, como todos sabemos. Y esto es lo que, junto con el compromiso de la empresa de aporte a rentas generales y de un superávit especial, es lo que ha llevado, a través de estudios numéricos, al 9,85% de aumento. Si bien la ministra Cose indicó que se trabaja para que las tarifas sean cada vez más asequibles para la población, resaltó que ya, ahora, digamos, los aumentos de UTE han estado siempre por debajo del avance de la inflación y del crecimiento del índice medio de salarios. Además, destacó que UTE va a exonerar a los hogares damnificados por las inundaciones en el norte del país. Y en otro orden explicó que para las familias de los asentamientos que regularicen sus servicios, y que son unos 3.000 por año, según estimaciones del gobierno, tampoco habrá incremento en la tarifa. Durante la conferencia de prensa, por último, la ministra Cose detalló un decreto que dijo está vinculado con energía y con UTE, y que establece que las empresas intensivas en el uso de electricidad podrán llegar a tener un descuento del 50% en el cargo por energía. Esta medida, que fue aprobada a fin del año pasado por el Poder Ejecutivo, refiere concretamente a aquellas industrias cuyo gasto en energía represente 5% más en relación de su valor bruto de producción anual y está condicionado a que aumenten o mantengan su nivel de producción y a que presenten determinadas características de eficiencia energética. Por otro lado, la ministra Eneida de León hizo notar que en el caso de OCE, el incremento de 9,85% no es uniforme, que para el caso de las residencias se aplica de manera diferencial. El aumento de las tarifas del 9,85% global que se aplica para el sector comercial, industrial y gubernamental no se aplica de igual forma para el sector residencial. El ajuste en el sector residencial se aplica en forma diferenciada y escalonada a partir de consumos que superen los 15 metros cúbicos mensuales. Por lo cual, la información que nos da OCE implica que el 82% de los hogares de todo el país no sufren ningún incremento en su tarifa de agua. ¿Cómo vieron esta salida pública de las dos voceros que mencionó, citó, eligió el gobierno en el día de ayer? Sí, yo quisiera destacar, en primer lugar, un elemento muy positivo. Muy positivo para el gobierno del frente, con el cual estamos, naturalmente, pero también positivo para el país. Porque creo que más allá de la opinión que seguramente tengamos en este intercambio sobre las medidas tomadas por el gobierno, nada le hace mejor a la política, al gobierno en realidad, y a la política, que el explicar, el explicar con datos, el sustanciar y el marcar un rumbo respecto a qué significa una política. Yo creo que esto es un elemento que siempre es positivo. Lo peor que tiene la política es cuando hay opacidad, cuando no hay claridad, cuando no hay explicaciones. Y yo creo que, no quiero abarcar mucho el tiempo, creo que la noticia se comenta por sí misma, pero me parece que el hecho de que las tarifas reconozcan capacidades contributivas distintas es un elemento importante en términos del principal desafío que tiene la realidad uruguaya, la sociedad uruguaya, que es el tema de la desigualdad. Porque si bien el estudio de Vigorito y colaboradores sobre el índice Gini marca que Uruguay ha avanzado en el tema de reducir la desigualdad, también no es menos cierto que el 1% más rico en toda esta década ha seguido obteniendo la misma cantación de recursos que tenía antes de los inicios del gobierno del frente. Entonces, yo creo que en clave de explicar estas medidas, el tratamiento diferencial de las tarifas es una herramienta muy importante. Y el segundo principio, bien provocador voy a ser, o bien... Yo creo que si yo defiendo a las empresas públicas que no son empresas comunes, una diferencia que tengo con algo que dijo Tabaré respecto a las empresas, que son empresas. Yo creo que las empresas públicas son empresas que se las debe tratar con la mayor eficiencia, cuidar con el mayor cuidado, pero está bien que sean un instrumento más de la política económica. Seguimos. Una primera ronda ahora con Daniel. Sí. Bueno, aparentemente el MPP se sacó cara por lo que está pasando, por el desastre que fue la gestión anterior de Mujica, porque suena difícil de entender para gente que por ahí no maneja variables de microeconomía fina, entender cómo después de la bonanza económica, del dinero que entró en Uruguay, de las mayorías parlamentarias, de mayorías populares, enfrentemos un vientito en contra y tengamos que salir a meterle un tarifazo a la población. Que más allá de que estoy de acuerdo con Fernández Galeano de que está bien que expliquen y que entren en los numeritos y en los porcentajes, en el bolsillo de la gente uno ve que hay un despilfarro del gobierno del Frente Amplio en relación a ese estado eficiente que Miguel Fernández Galeano necesita, y que no es así, no ha sido un estado eficiente. Y yo creo que estas explicaciones que vimos ayer y que el MPP salió a dar la cara con estos dos ministros de ellos, es como que estamos discutiendo la herida y si la curita es rosada o es color piel cuando el problema del estado es mucho más grande. Y creo que la discusión que se merece todo nuestro sistema político es qué estado queremos para qué país. Y ahí sí discutir lo que plantea Miguel sobre el estado y el rol del estado. Y ahí sí, pero con este estado gordo, pesado, ineficiente, que requiere, como dijo ayer Cose, hay variables de la macroeconomía que también pesan a la hora de ajustar la UTE por rentas generales, que es un pozo negro, un agujero negro, perdón. Entonces, me parece que esa es la discusión general, ¿no? Miguel, que ya habló, mientras te escucha se sonría ahí en su lugar, pero se muerde los labios porque no le toca a él, le toca a Gabriel ahora. Bien, yo, para empezar con este tema, dos o tres cosas. Primero, yo creo que está muy bien que expliquen, creo que explicaron tarde, ¿no? Que suele ocurrir con alguna de las medidas, algunas cosas en los tres gobiernos del Frente Amplio, suele ocurrir. Yo creo que este aumento de tarifa, cómo se dio, cómo se planteó, sin ninguna explicación, y en el momento que se planteó, generó una serie de debates y de construcción de opinión en la sociedad, para lo cual ahora se llega tarde con la explicación. Y hay que remar desde atrás otra vez. Y me parece que esto era perfectamente explicable desde ahí. Dicho esto, creo que está muy bien que se explique, que está muy bien que se diga que hay... Porque no es lo mismo presentar el informe que decirle a la gente que la tarifa de 12, el 82% no lo va a afectar. ¿Pero por qué no lo decís? No, porque yo realmente me parece que es una cosa media insólita que se tenga que decir recién ahora. Y se construyó opinión. Me da mucho, mucho... Me llama mucho la atención algunas cosas que la opinión sea que solo cuestionó la oposición y los sectores del campo, ¿no? Que a mí me da mucha risa cuando se habla del campo, parece que son las chircas las que opinan, ¿no? Los sectores de los dueños del campo. Cuando uno de los que salió primero y con un comunicado muy duro fue el PICNT. Y sin embargo, no se lo plantea en ningún sentido de la crítica y del cuestionamiento. Yo estoy con el comunicado del PICNT. Yo creo que está mal que las tarifas públicas aumenten más que la inflación. Reconozco que hasta ahora no había sido así y que se había logrado mantener una cierta cosa. Creo que está muy bien que haya una política diferenciada. Creo que está bien que sean instrumentos de la política económica, pero en mi caso yo veo las empresas públicas como instrumentos de la política económica en el sentido del desarrollo, de la apropiación de la publicidad generada en general para la sociedad, para redistribuirla y no en un sentido solamente fiscal como me parece que en gran medida tienen estas medidas. A propósito del PICNT, aparte de lo que ya en su momento dijo la central, ayer habló COFE, ¿no? Ayer se pronunció COFE con respecto al aumento de las tarifas, sosteniendo que hay un afán recaudatorio. Esto es aún más grave en el caso de UTE, cuando han bajado sustancialmente los costos de la producción de energía eléctrica, ni que hablar de los aumentos periódicos de ANCAP cuando el precio del petróleo ha bajado en forma sustancial. Dice el sindicato de los funcionarios públicos, que rechaza contundentemente los aumentos de las tarifas públicas porque consideran que en la práctica son un impuesto encubierto al consumo que va a recaer inevitablemente con una carga proporcionalmente mayor en las espaldas de los trabajadores activos y pasivos de bajos y medianos ingresos. Ahí aparentemente en esta objeción no está teniendo en cuenta aclaraciones que se hicieron ayer, o por lo menos no les está dando importancia. Por eso digo, me parece que... Eso forma parte de lo que dice bien Gabriel, que es que cuando se tira toda la propuesta hay que tener economía y economía política. El gobierno a veces no utiliza la herramienta de la economía política, que es qué pasa con la economía respecto de los actores y cuáles son los matices y quiénes son los que ganan y los que pierden, en definitiva, en toda decisión. Gonzalo. Yo creo que siempre se ha destacado la capacidad de comunicación del Frente Amplio cuando toma medidas y cuando hace movilizaciones y cuando actúa en distintos ámbitos políticos de nuestra sociedad. Sin embargo, últimamente, yo creo que esa habilidad comunicativa se está desbarrancando. Este es un claro ejemplo de que avisa tarde y mal, de que utiliza muchos números, muchos porcentajes que a doña María en su casa no sé hasta qué punto le puede llegar cuando a fin de mes la factura le va a doler. Entonces, es un tema que es complicado que la fuerza de gobierno debería rever. Después, el tema del PIT-CNT. Hay un video que está muy interesante de AUTE, de la Asociación de Funcionarios de UTE, en la cual marca de que es injustificada la suba de las tarifas porque hay una renovación en la matriz energética, hay distintos casos e incluso pone un periodo de tiempo, una línea de tiempo en el cual muestra que a los grandes empresarios se les ha bajado la tarifa de la UTE y a los hogares comunes, a todos nosotros, les ha aumentado en promedio. Eso es durísimo que desde los funcionarios de la UTE, los que están metidos en la cotidiana de la empresa principal proveedora de energía está diciendo no, no puede subir y sube. Y además hay una frase que dice una de las ministras que dice el compromiso de aporte a rentas generales de la empresa. Es el afán recaudatorio, lo duro. Yo creo que todos tendríamos que dar una pequeña mano al basquismo y al asterismo en esa batalla que tiene que dar contra la herencia maldita de Mujica. Porque la verdad todo este ajuste fiscal que están haciendo ahora es muy difícil, es una interna de gobierno durísima que realmente el desbarranco fiscal que hizo el gobierno de Mujica ahora viene con este ajuste fiscal muy duro porque hay que decir es un ajuste fiscal a través de las empresas públicas queriendo nivelar unos gastos que en época de bonanza se derrochó y ahora ¿qué hacemos que viene para abajo? Apareció el término ajuste fiscal que ha estado rondando todos estos días estas discusiones. ¿Quién sigue? Yo creo que una cosa que va a volver con el tema del planteo del segundo tema que tenemos de la propuesta de diálogo de Verónica Alonso a mí me llama poderosamente la atención la manera en que la oposición los voceros de la oposición los compañeros en estos mismos intercambios que tienen una mirada crítica del gobierno utilizan el tema de la de la catástrofe del gobierno de Mujica un tema que se está potenciando pero fundamentalmente para generar yo creo que la brecha más importante que se quiere generar que es una confrontación interna dentro del Frente Amplio yo tengo la impresión que ayer que el gobierno debe actuar como actuó ayer estoy de acuerdo con Gabriel que debió hacerlo antes que si hay exoneraciones al uso intensivo de la electricidad se debió decir que si solo el 18% de los hogares de las residencias van a ser los que van a tener aumento eso es lo primero que decís no puede quedar en el resumen que hay un tarifazo cuando el 82% de las personas van a pagar igual y cuando algunas van a pagar menos porque se están haciendo detracciones exoneraciones a los damnificados de las inundaciones entonces yo creo que hay una la otra discusión que es en qué aspecto las empresas públicas deben trabajar es una discusión que es interesante yo tengo la impresión con Gabriel de que es muy importante que jueguen un papel en el desarrollo productivo en la generación de soberanía en la generación de un proyecto de país sin empresas públicas es muy difícil construir un país estructurar un país en términos prospectivos pero creo también de que allí está la caja hay una caja que se debe administrar muy bien pero que si tenemos un momento un periodo de retracción económica de enfriamiento de la economía yo no encuentro mal que una cosa que se sostuvo durante 8 años o 10 años prácticamente que es que las tarifas estuvieron siempre por debajo de la inflación en algún momento la igualen o la superen levemente porque el otro tema que está mal comunicado es que en el conjunto el crecimiento de las tarifas es un crecimiento pequeño que quizás en la medida que está concentrado en algunos sectores tenga incidencia sobre los sectores pero no tiene o no va a tener esa repercusión que se busca sobre el conjunto de los sectores populares que no están por las explicaciones que se dieron ayer afectados por estos incrementos de tarifas bien yo dos comentarios uno referido a la comunicación del gobierno del frente amplio que salió acá con una suerte de crítica por todos los de esta mesa ustedes saben yo doy estudio el tema teoría de la comunicación teoría del mensaje mensajes públicos etcétera y una de las cosas que es bastante obvia porque está buena decirlas es la famosa frase maten al mensajero y a veces el mensajero simplemente traslada lo que es un problema de dirección un problema en el poder a quien quiere escucharlo entonces cuando empezamos a criticar la comunicación la comunicación simplemente es un termómetro de lo que está generando la comunicación que se quiere comunicar y yo lo que si creo es que en el frente amplio pasan todos los partidos políticos que están vivos hay una discusión muy profunda en cuanto a los rumbos el término grieta creo que lo utilizaste tú hay una grieta entre el MPP y el asterismo hay una grieta que se nota y que Vázquez en cierta medida está prisionero de las diferentes fuerzas políticas que están chocando adentro del frente amplio entonces ese choque ese golpeteo entre dos corrientes que tienen visiones diferentes miradas diferentes está generando un problema en la comunicación y está generando estos ruidos precisamente en la comunicación que terminan repercutiendo en decisiones que se comunican mal a la opinión pública eso por un lado y por segundo lado con respecto al papel de las empresas públicas creo que cada país corresponde a una historia y corresponde a una génesis de cómo se fue organizando ese país obviar lo que fue la importancia y lo que es la importancia de las empresas públicas en Uruguay es absurdo es ridículo ahora qué empresas públicas queremos hubo quien quiso terminar con eso sin duda hubo intentos de promover un nuevo modelo diferente de manejar las empresas públicas que el uruguayo le dijo no queremos ir por acá se sumó el partido colorado se sumó el frente amplio se sumó el vallismo en nuestro ADN a decir que no pero formamos parte de una matriz política es lo que estoy diciendo es lo que estoy diciendo hay una matriz política no, no, no fue una convocación fue una intención de proponer un diferente modelo y Uruguay dijo que no ahora tú mismo dijiste empresas públicas para qué para promocionar un candidato a diputados que no lleva a diputados y que termina ahora quejándose porque la investigadora supuestamente es para bloquearle su candidatura a la presidencia esa es la empresa pública que queremos los uruguayos volver a generar lo que el frente amplio criticó de las empresas públicas que la utilizaban como trampolín para políticos a ser candidatos a presidente entonces creo que también el frente amplio merece una crítica para qué queremos estas empresas públicas yo como ciudadano y acá dejando de lado mi corazón blanco es yo quiero empresas públicas que funcionen y quiero impuestos los más adecuados posibles al funcionamiento del estado no quiero sean privadas o sean públicas quiero que me sirvan que me ayuden que no me tranquen y creo que esa discusión Uruguay se la merece y el frente amplio le está sacando el bulto a la jeringa bien yo dos o tres cosas primero acá no estamos en un ajuste fiscal digámoslo con claridad ajuste fiscal que tuvimos tuvimos varios en el Uruguay implicaban presupuesto inversión cero que tuvimos varios acá hubo mil cien millones de dólares en un presupuesto adicional que yo creo que es insuficiente pero que fue de mil cien millones de dólares más para aportar hubo congelación de salario y anulación de la negociación salarial para que no hubiera peso en el salario eso no lo hubo hubo aumentos de hasta 20% por encima de la inflación en las tarifas públicas cosa que aquí no ocurre está ocurriendo con índices ínfimos de la cuestión hubo retracción de las empresas públicas intentos de tercerización completas hubo anulación del plan de obras públicas casi no había obra pública en el Uruguay nada de eso está ocurriendo en el Uruguay de hoy no se suspende la inversión social al contrario crece con el sistema de cuidado entre otras cosas hay un conjunto se aumentó el salario mínimo que aumenta un 262% que implica en este periodo o sea nada parecido a un ajuste fiscal nada similar ni siquiera a lo que está haciendo Brasil y por supuesto años luz de lo que piensa hacer Macri entonces yo creo que en eso hay una diferencia ni a lo de Grecia ni a lo de España ni a nada entonces me parece que hay una diferencia primaria segundo yo coincido con Daniel mi crítica no es técnica a la forma de comunicar no es a la técnica de comunicación es una crítica política me parece que fue muy confuso el mensaje y que recién tarde se empezó a aclarar por eso quiero aclarar porque estoy de acuerdo con lo que dice Daniel no es una crítica ni a los encargados de la comunicación no es a eso es un problema político lo que estoy planteando con claridad en ese término y termino con que a mí me parece que hay que discutir en serio y a fondo el tema de las empresas públicas con claridad está claro que hay un debate en el Frente Amplio por supuesto que la hay de hecho siempre lo hubo yo recordaba acá que no solo en el 92 unos años después cuando se plantea el plebiscito de ANCAP Astori, Serenny y Michelini fueron con una opción y todo el Frente Amplio encabezado por Tabaré Vázquez con otra que fue la que ganó o sea diferencias ha habido muchas en ese terreno y mucho más grave que las de ahora ¿no? o sea no es esconder el debate y se ha buscado siempre una síntesis política en ese terreno yo promuevo creo que en estos años las empresas públicas han tenido un nivel de inversión que solo se puede comparar con la de la primer impulso del vallismo creo que hay que seguir por ese camino y por supuesto me parece que hay que escuchar mucho a los trabajadores y a los planteos que tienen porque conocen mucho de las empresas públicas y han planteado cuestiones de eficiencia que no han sido tomadas en cuenta creo por ejemplo que hemos debatido acá y todavía falta el tema de la renovación de la matriz energética que impactos tiene que en los costos y en lo general y que modalidades se han dado porque me parece que eso es un tema de futuro y está bien rosa esta discusión me parece que está bueno que se discute yo voy por ese lado la sensatez de los trabajadores es decir muchachos yo creo que están yendo contra las empresas públicas haciendo este aumento de tarifas en un momento que podrían haberla bajado otra de las frases que aplica la ministra Cosa es se debe tener en cuenta el aumento previsto del petróleo en los próximos años o sea tenemos que tener previsto ahora que estamos en el piso del petróleo que va a subir pero cuando estaba en el techo y bajó no hubo ningún ajuste hacia abajo entonces siempre hay que prever a la suba siempre al bolsillo del contribuyente entonces discúlpame Gabriel si no es ajuste fiscal por encima de la inflación es un ajuste fiscal camuflado te lo dicen los trabajadores te dicen hay una renovación de matriz energética y sin embargo están hablando subir las tarifas es hablar mal de las empresas públicas entonces si quieren hablamos de los 90 hablamos del plebiscito de ANCAP hablamos de un montón de cosas pero sin embargo suben las tarifas públicas le dan una mala imagen y aparte en un momento que venimos de hablar de ANCAP que ha sido un derroche que ha sido un problema y que hoy en día la imagen de las empresas públicas el contribuyente el uruguayo que da pie el común que anda todos los días no tiene la mejor imagen no está en el mejor momento entonces el momento los tiempos de comunicación y ahí no estoy atacando la herramienta sino los tiempos de comunicación que aplica el Frente Amplio son malísimos y están yendo contra las empresas públicas entonces a mí me preocupa de que como defensor de las empresas públicas las utilicen para hacer un ajuste fiscal para juntar caja para las rentas generales para pagar los agujeros que hay en otros lados porque también estamos con el clásico discurso real de Azúa el impulso del freno quiero un sistema de cuidados pero cuando lo voy a aplicar lo recorto quiero determinados planes sociales pero lo recorto quiero aulas comunitarias y le pongo presupuesto cero entonces cuando quiero mejorar algo lo termino recortando entonces terminamos en el discurso en el impulso como decía Real de Azúa y terminamos freándolo ¿por qué? porque alguien derrochó antes escuchándolos una no sé de las observaciones que me parece importante hacer si vamos por el lado de las empresas públicas es que hay un problema con las empresas públicas que no es nuevo que viene de no sé cuántos gobiernos atrás que es la falta de transparencia la falta de transparencia que lleva a que por ejemplo cuando se utilizan las empresas públicas para por ejemplo desarrollar un sector del país eso no se explica no está como una cuenta que paga rentas generales o como una decisión del gobierno nacional está metido allí en los números de la empresa tal y eso perjudica o beneficia hay otra falta de transparencia con respecto a a los subsidios en las tarifas ahora por ejemplo aparecen estas aclaraciones que se hacen en el día de ayer a propósito de qué hogares van a tener aumento o no de tarifas o sea de ahí nos estamos enterando que hay algunos clientes que están subsidiando lo que paga otros otro grupo de clientes ¿dónde está explicitado eso? ¿dónde está resuelto? ¿dónde está razonado y conocido por la población por último está la falta de transparencia cuando se utilizan las empresas como recaudadores también en los números en las tarifas resulta que cuenta que esas empresas o algunas de esas empresas se utilizan para captar fondos que se necesitan para equilibrar las cuentas el déficit fiscal etcétera todo eso se maneja de manera muy entreverada ¿no? si yo estoy de acuerdo con tu reflexión y creo que en realidad es buena cosa que de discutir un tarifazo que no es desde mi punto de vista estemos discutiendo a un tema más de fondo que es como qué herramientas son las empresas públicas para la política no sólo para la política económica sino para la política en general un oyente por ejemplo dice a propósito de las aclaraciones que hizo ayer la ministra Cose sobre lo que ocurre con las familias que viven en asentamientos y que están regularizando sus servicios bueno para las cuales existe una política especial de precios ¿no? dice un oyente eso tiene que estar cargado en el presupuesto de UTE o debería ser un subsidio que pagara el Mides por ejemplo ¿no? no sería más claro que eso lo pagara el Mides se lo pagara a UTE para que toda la población supiera que se está haciendo esa política desde el gobierno central son debates interesantes que creo que están abiertos a partir del caso ANCAP y de todas estas otras noticias ¿no? muy interesante de hecho la reforma tributaria blanqueó mucho muchísimo de lo que había en esa materia cuando antes de la reforma tributaria había una cantidad enorme enorme que eran 60 70 impuestos que financiaban cosas particulares y que no hacían transparente la caja de proceso yo quiero destacar una cosa dentro de los anuncios que hizo COSE ayer anunció que va a haber una inversión de 67 millones de dólares por año con un 40% nacional con componente nacional de 40% yo creo que eso no es nada menor eso es también el papel de la empresa pública en clave de desarrollo de la industria nacional en el tema de la energía renovable ese 40% tuvo un papel muy importante para generar inversión propia claro te subo pero quedate tranquilo que te voy a meter en energía renovable el mensaje es lamentable porque te estoy diciendo te estoy justificando te subo las facturas por determinadas cosas y después te digo pero quedate tranquilo vos que estás en tu casa cuando te llegue la factura a fin de mes mirá que estás financiando las energías renovables del futuro lamentablemente la gente no lo mide tan así me parece Miguel que es casi que una tomada de pelo que en el mismo mensaje pongas todo eso me parece que no es claro no es necesario y es una tomada de pelo bueno el tema da para mucho más no sé si quedó un apunte breve de cada uno de ustedes no un apunte breve con respecto a este planteo que me parece bien interesante una discusión de fondo que Uruguay se merece en su conjunto involucrando al PIT-CNT a las cámaras empresariales a la política y sobre todo a los ciudadanos breve lo que pasó en el Varela lo que pasó en el Varela repliquemos lo del Varela al Uruguay una empresa que aparentemente daba quiebra se intervino participaron los padres participaron los profesores participaron las autoridades participó la sociedad y ahora se abrieron los números y se dio cuenta donde está el débit entonces van a reducir gente que no sirve van a sacar sueldos altos van a ajustar para que el Varela pueda seguir funcionando entonces si eso se aplica en un microcosmos como es el caso del Varela y aparentemente está todo el mundo contento bueno el Uruguay entero debería hacer eso con todas sus empresas públicas para ver qué empresas públicas queremos y con qué fines y me parece que esa discusión le seguimos pateando para adelante ¿te faltó a ti Gabriel? yo muy breve yo concuerdo creo que hay que explicitar en el discurso y no rehuir la discusión política con la gente plantear cuál es el proyecto y si hay diferencia en el proyecto de empresas públicas en el Frente Amplio que obviamente las hay con la oposición las hubo siempre y las va a haber debatirlo y cumplirlo acá hay un plan de inversiones gigantesco hay que explicarlo si no y debatirlo los que estamos de acuerdo estamos los que no no pero me parece que le hace bien a la sociedad que lo debatamos